Música Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal, que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios me va a castigar Le prometí debo olvidar y yo estoy pagando mal Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está ocurriendo y no se puede parar La soledad me mata, yo te estoy extrañando, no lo puedo negar Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Este viso de ti, que a veces no hace mal, a veces no hace bien Estoy puesto para ti, si no quieres venir, no voy a aparecer Yo trato de explicar, no lo quieres entender Y como lo baila, mi jornal, Fantasma 91 Esto si es algo Han pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal, que no te puedo olvidar Hago muy mal y Dios me va a castigar Le prometí debo olvidar Le prometí debo olvidar Y yo estoy pagando mal Ay, ¿por qué seguir mintiendo? El tiempo está ocurriendo y no se puede parar La soledad me mata, yo te estoy extrañando, no lo puedo negar Soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Este viso de ti, que a veces no hace mal, a veces no hace bien Estoy puesto para ti, si no quieres venir, no voy a aparecer Yo trato de explicar, no lo quieres entender Yo trato de explicar Alguien Yo trato de explicar Y yo te estoy extrañando, потому que tengo que meter No puedoorientar Ocho поставí ¿No puedo demasiándome Yo químico Y yo lo he visto Gente Y que yo Que yo Tints el T foreigner ¿Te